Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de One Punch Man Hacía tiempo que no os enseñaba el One Punch Man Y hoy vamos a jugar un nuevo episodio Vamos a intentar que el episodio sea un poquito largo Ya que... que bueno, que... bueno, largo no, más bien cortito Porque vamos a estar esta noche en directo en el Dragon Ball Fire Seat Y os necesito a todos Os necesito a todos Así que lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Vamos a cambiar de zona Porque nos tenemos que ir al cuartel general de... de... bueno, de... de la asociación Y vamos a ver que es lo que encontramos aquí Quiero recordar que este juego lo jugamos en directo en el canal de Twitch que tenéis en la descripción Y que también estamos jugando a juegos como el FighterZ y demás Que son realmente brutales Podéis seguirme, lo tenéis en la descripción, ¿vale? Este es el cuartel, espera, ya habéis estado aquí, ¿verdad? Bueno, voy a hablar con esa mujer Bueno, ir a hablar con la mujer si quiero, compañero No vas a decir tú con quién tengo que hablar o no Vale, aquí... aquí todo va como a 60 frames Como debería de ir Bueno, yo creo que soy mejor que Saitama Ya soy mejor que Saitama Que por cierto, me estoy viendo el anime Derrota al monstruo antes de que llegue a la zona comercial Vamos a derrotar al monstruo Bueno, vamos a intentar, a ver, derrotarlo Madre mía, el micrófono Vale, yo creo que lo estáis viendo bien aquí Vale, perfecto Vamos a intentar derrotar al monstruo Y... Y vamos a ver qué es lo que encontramos ¡Hostia! ¡Un Kulelin! Tiene voces, ¿eh? Me lo reviento No me acuerdo muy bien de cómo se juega Que usted le ha dado, ¿no? Lo he reventado, loco Me ha faltado... Nada Lo he reventado Hostia, lo hemos reventado, gente Nivel 15, por supuesto Y trofeo Es casi una pelea de verdad A ver qué me han dado Nos lo hemos comido, ¿eh? Completa una misión del cuartel de la asociación de héroes Claro, es que hay experiencia por dos Contribución 1040 Vale, esto es lo de la clase Vale, esto es lo de la clase No sé si van a poder repetir las misiones para subir de clase No tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea Vale, nuevo mensaje Vale, del cuartel Gracias por ayudar a resolver las crisis que surgen Espero que sigas trabajando para mantener la ciudad a salvo Y te llegarán misiones del cuartel Y de las sucursales Vale Vale, esto es para completar los encargos y las misiones de cuartel y sucursales Pues está muy bien el juego, ¿eh? Está muy bien Está muy interesante Y a mí me está gustando Buen trabajo ¿Qué se sienta de haber cumplido esa misión? Lo mismo que con cualquier otro trabajo Bueno, seguro Seguro que la calificación de estación ha aumentado Sigue me dejando tu calificación Y tu calificación de héroe aumentará Haz trabajos en la sucursal Para incrementar tu contribución en el cuartel Y te mandará más abajo Vale Básicamente eso es el cuartel de asociación de héroe Aquí nos mandan más trabajos Aquí podemos Realizar misiones para subir Nuestro poder De héroe Que está bastante bien esto, ¿eh? Aún estamos pillando las cosas Vale Vale Básicamente aún estamos con el tutorial He informado de que hay un monstruo extraño Acosando a las mujeres de la ciudad Se ha prohibido terminalmente la entrada en la zona comercial Por eso El cuartel de la asociación ya ha mandado la misión relacionada Vale La misión está aquí, ¿no? Creo Misiones añadidas Vale Yo creo que después de esta misión Vale Special mission Sable Vale Yo creo que después de esta misión Vamos a desbloquear la zona comercial Y la zona comercial a mí me encanta Es realmente brutal Quiero mirar las personalizaciones de ropas Y de cositas así Porque creo que pueden ser bastante interesantes De todos modos vamos a mirar, ¿eh? Vamos a observar Vamos a mirar a ver qué es lo que nos encontramos en One Punch Man Que la verdad es que el juego me está gustando Y me está causando expresión Vamos Vamos a aplicar algo, rápido Déjame en paz Lío monstruoso Mostacho primaveral Me encantan los nombres Cállate caballero Me encanta lo de mostacho primaveral Ahora voy yo Ahora voy yo No sé si van muy rápidos los textos, ¿eh? Maldito héroe entrometido En cuanto a esa charla Que sepas que pretendo hablar con franqueza Bueno, creo que va a haber movida Creo que va a haber pelea Creo que va a haber pelea de la buena O sea, pelea de la que dices Ulala, Monami, Alcarre Ulala, Monami, Torre Eiffel, Treseguet Vale Vamos allá Me ha pillado Bueno, como ha quitado, ¿no? Uh, me ha dado Me ha vuelto a dar Vale, tranquilo, 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 Marc Joder, me está dando fuerte ahora, ¿eh? Vale ¡Hala, ya tú sabes! Vamos a probar a mostacho man Uf Me está costando este combate, ¿eh? No le he dado, no le he dado ¡Qué puñetazo le he pegado! ¡Lo he reventado! Clasificación A No subo al nivel 16, ¿no? Bueno, no pasa nada, no pasa nada Porque lo hemos hecho bastante bien Y creo que nos van a dar recompensa Vale, dinero de recompensa Vale, esto ya está Vale, subimos de rango Uf, 13 Muy poquito Muy poquito Pues bueno, nos hemos cargado al monstruo Que no está mal Yo creo que ahora nos van a dejar entrar en la zona comercial Y el siguiente vídeo va a ser personalización en One Punch Man Que yo creo que la personalización está muy, muy bien Yo os voy a dejar aquí, en este vídeo, ¿vale? Si queréis ver más One Punch Man Suscribiros al canal Activad la campanita y darle al botón de like Y por supuesto Vamos a pasar esto Vale, por supuesto Seguidme en el canal de Twitch Donde hago directos, ¿vale? Muchas gracias por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta la próxima, Sayans ¡Chao, chao!